La planta de la eterna juventud. Esta planta nutre, cura y regenera tus células de pies a cabeza. Contra muchas cosas podemos luchar en la vida, pero no contra el tiempo. Por más que batallemos, no podemos lograr detener el paso de los años. Como sabemos, estos traen consigo las arrugas, manchas en la piel y muchos otros problemas. De solo pensarlo, muchas personas sienten escalofríos. Y es que a nadie le gusta lucir viejo y gastado. Por eso, hoy te hablaremos de una planta muy buena para contrarrestar esto. Si te interesan los temas de salud, remedios naturales y consejos, dale me gusta a este video. Suscríbete a tu canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video. Y si eres parte de esta bella comunidad, te doy las gracias. Envíanos un emoji de una planta, yo te enviaré un corazón. Bienvenidos a un nuevo video en tu canal, Documentales Universales Sin Límites. A fin de luchar contra el tiempo, las grandes industrias han diseñado una serie de productos. Estos sirven para retrasar la aparición de las arrugas, eliminar las manchas o tratar cualquier otro problema dermatológico. Sin embargo, luego de comprarla, muchos de sus clientes quedan insatisfechos con los resultados. Y es que las campañas publicitarias prometen algo muy diferente a la realidad. Por tal razón, muchos quedan decepcionados con los resultados. Por otro lado, están quienes se someten a cirugías y operaciones a fin de embellecer su rostro. Pero no todos están dispuestos a pagar las altas sumas de dinero que estas requieren. Además, quienes se someten a estos procedimientos están corriendo demasiado riesgo. Por tal razón, la mayoría rechaza esta opción como viable. No obstante, cuando conozca la planta de la eterna juventud, quedará encantado con ella. Una vez conozca sus efectos y vea los resultados, no querrás dejar de utilizarla más. Si todavía no sabes de qué te estamos hablando, estás de suerte. Porque a continuación, te explicaremos con lujo de detalles todo lo que puedes conseguir con una simple planta. Verás que no solo sirve para embellecer tu piel, sino que sirve para muchas cosas más. Se trata de la ortiga verde. La ortiga verde es una planta que puede ofrecer diversas ventajas al organismo. Es muy simple de identificar en un campo por el borde dentado que presentan sus hojas. Es una planta silvestre y no mide más que un metro de alto. Si bien es cierto que le han atribuido una mala fama por sus pelos urticantes, también hay que destacar sus bondades potenciales. Es importante señalar que el contacto con la planta produce urticaria, no así con las hojas secas o hervidas. Dime en los comentarios de dónde nos visitas y cómo le llaman a esta planta en tu país. Estaremos encantados de recibir tu respuesta. No te muevas de tu canal, porque en unos segundos conocerá varias propiedades y beneficios de la ortiga verde para la salud y la belleza. Además, te diremos cómo preparar una rica infusión de ortiga que te ayudará a combatir muchas enfermedades y problemas de salud. La ortiga verde es buena para combatir el agrandamiento de la glándula prostática. La ortiga verde tiene efecto expectorante que ayuda a expulsar la mucosidad de las vías respiratorias, siendo útil para la tos, catarros y resfriados. La infusión de ortiga aplicada en forma de compresas alivia el dolor muscular y articular. Asimismo, reduce la depresión en los enfermos de Alzheimer, combate enfermedades de la piel, favorece la digestión, corta la diarrea, detiene las hemorragias y el flujo de sangre descontrolado, trata el endurecimiento con pérdida de elasticidad de las arterias, mejora la circulación sanguínea y combate la diabetes y la anemia. También es buena para las enfermedades relacionadas con el exceso de ácido úrico, como piedras en los riñones, reuma, artritis, gota, artrosis, etc. Mejora la circulación gracias a que evita la formación de ateromas en las paredes arteriales. Además, favorece la eliminación de líquidos acumulados, residuos y toxinas. De igual manera, reduce el colesterol, estimula el aparato digestivo, acelera el metabolismo e incrementa el peristaltismo intestinal. Su uso externo es muy bueno para acabar con el dolor de la ciática. Para preparar esta infusión de ortiga verde necesitaremos 3 cucharadas de hojas secas de ortiga, 3 litros de agua mineral, Preparación y uso En primer lugar, debemos poner a hervir el agua. Cuando llegue al punto de ebullición, pondremos las hojas en una tetera y echaremos el agua caliente sobre las hojas. Ahora, la taparemos y la dejaremos reposar por 15 minutos. Finalmente, filtraremos la sustancia para extraer las hojas y lo tomaremos de inmediato. Si no te gustan las infusiones, podría preparar un rico jugo de las hojas de ortiga verde. Para ello, solo debes poner 2 tazas de hojas de ortiga fresca en 3 vasos de agua. A continuación, licua todo muy bien, filtra el líquido y toma el jugo de inmediato. Este jugo te ayudará a eliminar los problemas relacionados con el elpes, enrojecimiento, granitos, acnés y eczemas. En cuanto al cabello, te ayudará a eliminar la caspa, caída del cabello y se borrea. Pero, tal y como lo dijimos anteriormente, este jugo puede ayudarte de muchas maneras. No sigas perdiendo tu tiempo y prepara ahora mismo esta vigorosa infusión o un jugo de ortiga verde. A los pocos días de empezar a consumirlo, notarás una gran diferencia en tu cuerpo. Pruébalo ahora mismo y percibirás la veracidad de los resultados. Si la información que comparto contigo te ha sido útil, dale me gusta y comparte con todos tus amigos y familiares, para que ellos también se enteren. Quédate viendo más en tu canal, documentales universales sin límites. Soy Alejandro Mungarro, hasta la próxima.